Nos ocupamos ahora de la salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Hay declaraciones del vicepresidente Nicolás Maduro. Hizo declaraciones sobre el estado de salud del mandatario venezolano. Las hizo poco antes de la medianoche. Maduro apareció por la televisora esta tarde y reveló que el mandatario lo llamó por teléfono por primera vez desde hace dos semanas. El mejor regalo de Navidad que podíamos recibir lo hemos recibido. Una llamada del presidente, señaló Nicolás Maduro. Dijo que hablaron durante unos 20 minutos y que notó al jefe de estado de muy buen ánimo, buen humor, que hizo consultas y dio instrucciones sobre la marcha del gobierno. Chávez comentó que está bastante fresco en La Habana y que está haciendo caminatas y también varios ejercicios. Le envió una feliz Navidad a su pueblo y en especial a los chicos que serán, tal sus palabras, los herederos de la patria nueva en construcción. Y agradeció también las oraciones del pueblo que pide por su recuperación, la salud del presidente Hugo Chávez.